La gente de allá de Europa, de Barcelona, de España Quiero mandar saludos a esa gente, a todos en general Y a la gente aquí en República Dominicana que nos están apoyando bastante Vamos a este merenguito que dice así muchachos Para hacer show con la guitarra, con los pies, con los dientes y con toda la vaina La gente de allá de Europa Ay, ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo Ay, tú sirve a pegar en el mundo entero Ay, tú sirve a pegar en el mundo entero Y sirve al perrito, un baile apretado El baile al perrito, un baile apretado Tú vuelo de frente y te metes al lado Tú vuelo de frente y te metes al lado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para ver el perrito, mami, no pude fumar, no pude comer, ni pude beber Tiene que moverte con mucha sabrosura, ay, me quejo de ver toda tu cintura Aútate, 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 aútate Aútate, 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 aútate Aútate, 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 aút Chula, 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 eso. Vamos a presentarles la única guitarra que se toca con los pies, con los dientes y como un piano. Directamente de allá, de Irak, de los ríos de Neiva. Dicen muchachos. Vamos a presentarles la única guitarra que se toca con los pies, con los dientes y como un piano. Vamos a presentarles la única guitarra que se toca con los pies. Vamos a presentarles la única guitarra que se toca con los pies, con los dientes y como un piano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sandro, hey, un gracias mi hermano, un placer inmenso. Gracias a ustedes por la invitación, gracias de verdad que sí. Tú sabes que nosotros estamos aquí para servir lo que sea aquí contigo, tú eres de nosotros, full, ya esta segunda vez que tú vienes aquí y estamos aquí vueltos para lo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que me están dando ustedes y yo soy de ustedes. Gracias, gracias mi hermano. Gracias a la banda también, esos muchachos son míos toditos. No, esos muchachos son... Tú ves ese batería, ese batería, ese batería te lo estoy criando yo, el batería. Sí, eso te lo estás educando tú. Sí, eso sí que voy forzado con él, porque mira la barriga, chacho come más que una lima nueva. Sí, eso te lo veras. Sandro, un millón de gracias nuevamente, men. Gracias a ustedes. Y te esperamos pronto por aquí. Así será, así será. Dios bendiga mucho. Manny, Davidito Paredes, Nano, ya ustedes saben que Dios los bendiga. Gracias mi hermano, gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí en sintonía. Esta es dos horas de música en vivo con Sandro Rey en el Tieto Show.